Cristina, ¿cómo es que eliges el periodismo? ¡Ay, caray! Yo creo que el periodismo me leyó a mí. Fue una cosa muy curiosa, ¿no? Recién terminaba la prepa, yo terminé la prepa ya un poquito grande. Creo que 17 o 16 años, creo que terminé la prepa. Y el último trabajo que me dieron uno de los maestros fue ir a hacer una investigación en un periódico. Entonces a mí me gustaba mucho el periódico El Tabasco Hoy en Tabasco porque yo soy bien hermosa. Y fui a una redacción a preguntar y sacar mi trabajo, el último. Era el último trabajo, pero de la última materia, de la última semestre, del último año de la prepa. Y entonces un reportero que se volvió director del QEQI y fue director también del Tabasco Hoy, pues él me presenta con el que era jefe de información y me da mi primera oportunidad como otras dos chicas.